Y llegó el momento del gran Tatín, el libro de oro de Tatín. Oye, Tatín, hay un problema. ¿Cuál? Creo que alguien se huyó aquí, se huyó. ¿Quién? El mago en sí no ha llegado. ¿No ha llegado? No ha llegado. Para mí que cogió miedo, Tatín. Para mí que cogió miedo. Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí porque vamos a hacer el revolúo. El mano a mano, tres trucos uno, tres trucos el otro. Y en serio, el mago no ha llegado. Vamos a ver si señora y señor, ya me invito, tiene que ver el mano a mano de Tatín versus el mago en sí, cabellera versus máscara. Tatín, tengo los 30 segundos, te los saludo. Eso, ven acá primero. Vamos a saludar primero. ¿Cómo que se llama? A mi abuela Rosa Negrón. Rosa Negrón, besote allá. Ahí está Nelson, ahí está. 30 segundos ya. Samuel Reyes, Ida Martínez, Freddy González, Margarita González, Yandira Carmencita, hermana de Juan, mis primos, Sonia Bernal, Din, Roberto Ángel, Viajes de Lucy, Lucy Hidalgo, Nayo Miliz, que cumple años de Aguadilla, de 15 años, que está ahí en el público. Ahí está. Nayo Miliz. Cambia, papá. Mamá. Wilson, Melín Báez de Cataño, José, Sara Mirta y Amir Colón, Mar Donado, que cumple 20 años, Leila Merced, Margarita Albino, de Aguabuena, Cheo y Leilani, y Leonel, Rebeca de Quebradilla, Kevin y José, que cumple años. ¡Ay, tiempo! Tatín, voy a ir a pausa. Ve preparándote que debe estar llegando el Mago en sí para el mano a mano de Mago. ¿Quién ganará hoy? Voy a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo rápido. A mí que el Mago se huyó. A mí que en sí se huyó. Puerto Rico gana, aquí se goza un montón.